Hoy en Radio Resultados Seremos implacables en buscar justicia, señala el procurador de Estados Unidos, ante el secuestro y muerte de estadounidenses en México. No soy la persona que ellos creen, afirma Ovidio Guzmán, ante solicitud de extradición. El gobierno de México atiende la violencia contra las mujeres como una prioridad, señala la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Hoy es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La Mañanera En la conferencia de prensa de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el gobierno de México está a favor de la lucha para emancipar y brindar justicia a las mujeres. Hoy 8 de marzo se celebra, se conmemora la lucha de las mujeres en defensa de sus derechos y nosotros nos solidarizamos con estas luchas por la emancipación completa de las mujeres. La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, aseguró que el gobierno ha informado de manera constante sobre las acciones que se han llevado a cabo en contra de la violencia a mujeres y niñas. En el 2018 se hizo una estrategia nacional de seguridad y uno de los delitos que se empezó a atender con mucha perseverancia fueron los delitos contra las mujeres en general, pero uno de ellos fue el feminicidio. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que el Poder Judicial tiene un guardadito por más de 20 mil millones de pesos. Por ejemplo, ahora les vamos a dar a conocer, antes de que venga el quién es quién, las mentiras, el fideicomiso que tiene el Poder Judicial, porque esto no lo sabe la gente, tienen un fideicomiso, un guardadito de 20 mil millones de pesos y lo vamos a dar a conocer. Además, el mandatario instruyó al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, solicitar información sobre fideicomisos del INE para dar a conocer los montos y en qué lo han gastado. Le di instrucciones al secretario de Gobernación para que solicite al Instituto de la Transparencia, que se le pida al Instituto Electoral, que dé a conocer cuánto dinero tienen en sus fideicomisos, para que sepamos y qué uso le han dado a ese fideicomiso o a esos fideicomisos y para qué es ese dinero. El Procurador General de Justicia de Estados Unidos, Merrick Garland, aseguró este martes que el Departamento de Justicia será implacable en la persecución y castigo de los culpables del ataque y secuestro contra cuatro ciudadanos estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas, en el cual dos perdieron la vida. Luego de la desaparición de cuatro ciudadanos norteamericanos y la muerte de dos de ellos, Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, lamentó los hechos ocurridos en Tamaulipas y afirmó que se debe actuar contra el narcotráfico. Este ataque contra nuestros ciudadanos demuestra la imperante necesidad de actuar contra los cárteles, afirmó el embajador estadounidense. Este martes 7 de marzo se llevó a cabo en los juzgados federales del penal del Altiplano una audiencia vía remota que duró poco más de cinco horas, donde los ocho defensores del equipo que integra la defensa de Ovidio Guzmán aseguraron al juez que lleva la causa que su cliente no es la persona que es requerida por la justicia estadounidense para ser extraditado hacia Estados Unidos y que no es el hijo de Joaquín, el chapo Guzmán lo era. Durante la audiencia de esta tarde, Ovidio Guzmán pidió la palabra y aseguró, no soy la persona que ellos creen que reclama hoy Estados Unidos. Los dirigentes nacionales del PRI de Morena, Alejandro Moreno y Mario Delgado, respondieron por separado a las denuncias del líder de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, al asegurar que no hay pactos ni acuerdos en lo oscurito para entregar el gobierno del Estado de México a la llamada 4T. El único pacto del PRI es con la coalición Vapor México, expresó Alito. Mientras que Delgado Carrillo afirmó que su partido solo hace pactos con el pueblo. De acuerdo a cifras del Inegi, la confianza del consumidor sobre la economía avanzó en febrero a un ritmo moderado de 0.5 unidades respecto a enero, mes en el que repuntó 1.5 puntos, esto de acuerdo con el indicador de confianza del consumidor. El indicador se ubicó en 44.8 unidades, su mejor lectura en 15 meses. En noviembre del 2021 llegó a 46.3 puntos. Clima Un canal de baja presión en el sureste del país y la entrada de humedad del Golfo de México y Mar Caribe generarán lluvias con intervalos de chubascos en Oaxaca y Chiapas, además de lluvias aisladas en Puebla, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo. La corriente en chorro subtropical en el noroeste y norte originará lluvias aisladas en Sonora y Chihuahua, además de vientos de 40 a 50 kilómetros por hora en Chihuahua, Durango y Zacatecas. Ciudad de México El gobierno capitalino a través de ZACMEX, Sistema de Aguas Capitalino y La Conagua, así como la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra del Estado de México, presentaron la estrategia de atención ante la temporada de estiaje 2023 en la zona metropolitana del Valle de México. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que este 2023 la Ciudad de México recibirá 24% menos de agua en comparación con 2019. Sheinbaum advirtió que había una sequía muy profunda en la zona metropolitana. Ante esto, ZACMEX desplegará 600 pipas diarias para el abasto en la capital del país. Información de los Estados Un ataque armado en un balneario de Celaya dejó tres personas muertas y al menos 10 heridas. A las 14.30 horas de este miércoles, un grupo de pistoleros irrumpió en el balneario La Palapa, ubicado en la comunidad de Santa María del Refugio. Los criminales dispararon contra varias personas y prendieron fuego al negocio. Y después de cuatro años y medio, Morena entregó la presidencia de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado de México al PRIista Elías Rescala Jiménez. Los 11 legisladores del PAN no acudieron a la sesión celebrada este martes, ya que habían pedido al PRI que cumpliera su compromiso de impulsar al PANista Enrique Vargas del Villar para encabezar a la JUCOPO al menos durante los próximos seis meses. El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en el Estado de México, Erick Sevilla, exhortó a construir una agenda de debates durante los 59 días de campaña política para que puedan realizarse en diferentes regiones de la entidad al menos cinco debates entre las candidatas Alejandra del Moral y Delfina Gómez. Internacional La ONU llamó este miércoles a los talibanes a poner fin inmediatamente a las restricciones draconianas que imponen a las mujeres en Afganistán en un mensaje con motivo del Día Internacional de la Mujer. Bajo el gobierno de los talibanes, Afganistán sigue siendo el país más represivo del mundo con respecto a los derechos de las mujeres. Desde su llegada al poder en agosto de 2021, los talibanes han multiplicado las restricciones para las mujeres. Por ejemplo, fueron vetadas de la universidad y no pueden acceder a la educación secundaria. Tampoco pueden viajar sin la compañía de un pariente hombre y deben cubrirse para salir de casa. En noviembre, les prohibieron el acceso a los parques, jardines, gimnasios y baños públicos. La presidenta de Perú, Dina Boulouarte, fue interrogada este martes por la fiscal que investiga la represión de las protestas que siguieron a la destitución de su antecesor, Pedro Castillo, y que dejan decenas de muertes en tres meses. La mandataria de 60 años compareció ante la jefa del Ministerio Público, Patricia Benavides, por casi hora y media. La movilización en Francia contra la reforma de las pensiones del presidente Macron entró este martes en una nueva fase al registrar su mayor protesta y el inicio de una huelga prorrogable en sectores clave. 1.28 millones de personas participaron en la mayor protesta contra una reforma social en tres décadas. La segunda economía de la Unión Europea vivió su sexta jornada de huelga desde el 19 de enero al llamado de los sindicatos contra el proyecto del gobierno de Emmanuel Macron de endurecer las condiciones para acceder a una pensión completa. Tecnología Instagram está trabajando en una característica inicialmente llamada Share Story, que permitirá publicar historias compartidas con otros usuarios de la plataforma y se publicarán de un modo similar a Instagram Collapse, que funciona desde octubre de 2021, permitiendo compartir el contenido del feed y los reels con otro usuario, de modo que ambos puedan mostrar en sus perfiles una única publicación. Espectáculos Lupillo Rivera respondió si Belinda lo hizo firmar un acuerdo de confidencialidad, tal y como lo habría hecho con todas sus parejas, según información de quien al parecer fue un ex obvio. José Ángel Vichir aseguró en entrevista con el programa Sale el Sol que no podía dar a conocer si tuvo una relación con Belinda, pues había firmado un contrato de confidencialidad que le impedía hablar sobre la cantante. Lupillo Rivera aclaró el rumor sobre los supuestos acuerdos de confidencialidad. Y aseguró que él jamás vio documento alguno relacionado con la cantante cuando salieron en 2019. Deportes En la ida de los octavos de final de la CONCACAF Liga de Campeones, Tigres de la Autónoma de Nuevo León y Orlando City definirán la serie en la vuelta luego de empatar sin goles en el estadio universitario. El Chelsea llega a los cuartos de final de la Liga de Campeones, luego de un penal anotado por Key Havertz, para asegurar una victoria por 2-0 sobre el Borussia Dortmund. En un partido jugado en Stamford Bridge este martes, Chelsea avanzó 2-1 en el global después de haber perdido 1-0 en el partido de ida en los octavos de final de la Liga de Campeones. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Valeria Torices y Luis Ángel Marín.